Conocimos el nuevo proyecto de MioSpa, una idea de negocio por franquicia. Veamos de qué se trata. Soy Verónica Chávez, la gerente de franquicias de MioSpa Medical International Organization. Mio es un concepto de negocio concebido bajo un enfoque de biotecnología, el cual se realiza bajo el modelo de franquicia para nuestro país, para que toda aquella persona inversionista que quiere invertir en una franquicia en el sector de la estética, lo encuentre en Mio. Es un modelo de negocio como podemos mirar, es en el cual tenemos aquí presente el tema de recepción. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con productos cosméticos, faciales y corporales bajo la marca de MioSpa. Con los productos podemos encontrar los productos que se pueden llevar los pacientes a su casa para poder continuar con el tratamiento y poder ver unos resultados a corto plazo. La idea del modelo de negocio es que los pacientes encuentren en este concepto todo el tema médico bajo la especialidad de un médico especialista en el tema estético y puedan tener una mayor confianza en el tema de los productos y los servicios a ofrecer. Acá tenemos el consultorio, el médico va a trabajar todo lo que tiene que ver con los tratamientos invasivos, ácido hialurónico, mesoterapia, botox y lo que tiene que ver con los equipos invasivos como el IPL y la carboxy. Continuamos por acá y les presento lo que tiene que ver con la sala de espera de los pacientes. Una vez los pacientes ingresen a nuestro centro de estética y tengan su historia clínica abierta. Acá tenemos el paño de los pacientes y una pequeña área de cocina para mayor comodidad. La idea que tenemos es que el paciente se sienta como en su casa en este centro de estética. Pasamos por acá y tenemos el tema de cabinas. Contamos con tres cabinas en las cuales vamos a practicar todo lo que tiene que ver con los tratamientos corporales y faciales. Acá tenemos una primera cabina donde encontramos el equipo de termolipólisis ultrasonido y por acá tenemos la cavitación. Por último, contamos con el multifuncional donde vamos a ofrecer todos los servicios faciales con la microdermoboración de punta de diamante. Este es básicamente nuestro concepto de negocio. Es un concepto de negocio que puede adquirir cualquier inversionista con una dimensión en metros de 75 a 100 metros cuadrados y lo puede adquirir para poder desarrollarlo en cualquier ciudad de nuestro país. Los inversionistas pueden llegar a nosotros directamente, a nuestra marca Mio Spa, bajo todos los datos nuestros de contacto. Se pueden dirigir a nuestras oficinas o un correo electrónico. Estamos pautando en 100 franquicias el portal de franquicias. Si están interesados en adquirir un modelo de negocio como este, lo pueden hacer diligenciando el formulario en el portal de 100franquicias.com. Ahí nos encuentran con la marca Mio Spa. Sí, somos una compañía que básicamente nace en todo el tema de producción y comercialización de aparatología médico-estética y nace este modelo de negocio teniendo en cuenta que le vamos a entregar un valor agregado a todo aquel inversionista que adquiera nuestra franquicia. Gracias. 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 Gracias.